Esta canción va dedicada para mi amigo Héctor Con todo el cariño Somos nosotros Los Irreversibles ¡Hobby! ¡Héctor! Yo que me moriré por ti Yo que me moriré por ti Mis manos en el fuego Tuve mi alma en ruedo Jamás te traigo y lloré Tú no sos de para mentir Pero es que la vida es así Pero falló tu escena Me salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Y ya te descubrí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños No llegué a la noche otra vez Puedes marcharte y contigo no voy a volver Infiel Yo que quedé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Pero no tienes al menos Y no tienes almas Solo sabes mentir Y no tienes almas Para ti Para ti también Yo me compregué el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos y perfectos Rolando por mi piel Pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Infiel ¿Cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños A engañar otra vez Puedes marcharte y contigo no voy a volver Infiel Yo que quedé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todos hasta casi morir Y sabes que no sabes mentir Y si tu amor me lastimó Hoy tu amor me curará Y el que eres tu mujer de amor Pazará Ah, 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 ah Amén.